Estamos acá en De La Rosa Barbería, Barbería de La Rosa, como ustedes quieran llamarlo, porque vamos a conocer la historia de Brian. ¿Qué pasó? Bueno, vos el domingo estuviste en la cancha. Viste que jugó Godoy Cruz Contra Boca, un partido muy trascendental. Pero bueno, viste cómo son los futbolistas, ¿no? Sí. Que los futbolistas no son como yo, que ando con el pelo así nomás, sino que les gusta estar prolijos. Exacto. Bueno, y esta es la historia de Brian, que acá lo tenemos. Mirá, acá está Brian. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto. Gracias por venir. No, por favor. Bueno, a ver, Brian recibió un mensaje. Sí. ¿Cuánto fue? El día antes del partido de Godoy Cruz Boca, ¿no? Claro. Primero fui el sábado, después tuve que ir el domingo de vuelta. Bien. Porque le escribió un jugador de Boca, ¿sí? El X Fernández, le mandó un mensaje y le dicen, che, amigo, alguien se quiere cortar el pelo con vos. Más o menos la historia fue así. Sí, claro. En realidad yo fui a cortar el pelo a X el sábado y el domingo como a las 12 y media por ahí recibí un mensaje. X me pidió el número. Digo, bueno. ¿Por qué? Porque el día anterior yo me tenía que ir a Godoy Cruz y uno de los seguridades se quería cortar y no pude cortarle porque me tenía que ir. Sí. Entonces el domingo me mandó el mensaje y digo yo, bueno, será ese hombre que me quedó en falta. Me pidió el número y, bueno, me habla una persona, me dice, me llama en realidad, le paso el número a X, a los 10 minutos me llama una persona, me dice, che, Brian, ¿cómo estás? Me pasa el número de X, ¿podés venir al hotel a cortar el pelo? ¿Al hotel de Boca? Al hotel de Boca, claro. Le dije, che, mirá, la verdad estoy ocupado, puedo ir a las 3 de la tarde. Que eran como 2 horas después. Me dijo, bueno, cualquier cosa te aviso. Digo yo, bueno, no sé, se habrá enojado. Se ofendió. Se ofendió. Como a las 40 minutos me habla. Me dice, bueno, a las 3 te espero. Digo, bueno, joya. A mí siempre me gusta ir temprano igual. A las 2 y 20 estaba ahí. Perfecto. Ansioso sobre todo. Ansioso. Le pregunté, che, ¿te corta a vos o se corta a alguien más? A todo esto yo no sabía quién era. Claro, no, no, te estamos llevando con la historia, Marianela, para no adelantarte el final. Claro. Te estamos haciendo todo el nudo. Bueno, me dice, no, no me voy a cortar yo, se va a cortar un dirigente. Bueno, 2 y 20 estaba esperando ahí. Se hizo 2 y 30, 2 y 40, a las 3, 3 y 10, 3 y cuarto. Che, no venían a buscarme, yo estaba abajo. Se hizo a las 3 y media, me buscaron. Me dice, bueno, vamos para arriba. Antes de entrar a la habitación tenía como otro lugar de espera. Me dice, podemos esperar 5 minutos, que está hablando por teléfono. Y ahí te hago pasar. Bueno, se hizo 10 minutos. 15 minutos. 15, 20, 40 minutos más. Digo, bueno, digo, che, ¿quién es la persona que más espera tanto? Digo, porque entiendo que es un dirigente que es de boca a todo, pero digo yo, che, tanto voy a esperar. ¿Tengo que laburar? Claro, aparte había pasado, no sé, 2 horas. Y nada, se hizo la hora. Me dice, bueno, ahora sí pasa. Claro, cuando entro, ¿quién era? Román. No me lo esperaba. Juan Román Riquelme fue el que se cortó el pelo con Brian. Qué linda. Sí, valió el espero, ¿no? Claro, ahí me di cuenta que realmente, ¿por qué me hizo esperar 2 horas? ¿Entendés? Pero bueno, nada. Entré y me recibió, me hizo como está loco, todo bien, yo normal. Y por dentro estaba como el sueño del pibe. ¿Hincha de boca vos? Cuando era chiquito era de boca. ¿Y ahora? Soy de Goi Cruz, pero era fanático de Riquelme. Hay mucho doble camiseta, viste, Marianela, ¿no? No, no, en Goi Cruz ya no se permite esa, Rodri. No se permite la doble. Claro, te comento porque Marianela es muy hincha de Goi Cruz. Pará, ¿dónde está el de la camiseta de Goi Cruz que le tiene toda firmada? Acá, vení, vení, vení. Mirá esto, Marianela, para que... Yo se la regalé yo porque me la firmó todos los jugadores. Mirá, esta la regaló, mirá, acá tenés. Bueno, mirá. Qué linda. Acá tenés la firma de... Cartagena, Alacantero, Ábrego, Volado. Claro. Bueno, tenés varias firmas. Tengo la misma que me la firmó el morro, que la tengo ahí colgada. Ah, bueno, mirá, mirá, acá está la camiseta que firmó el morro. Mirá, qué linda. Bueno, camiseta de los jugadores de Maipú también. Bueno, hay varias... Bueno, bien, ¿le tienen fe a Maipú? Ya que estamos, le preguntamos. Tengo la de Perú, que me la regaló Cartagena. Mirá, Wilder Cartagena le regaló camiseta de Perú, bueno. Tengo la de Tati Castellano, la de New York City. Mirá vos, la de Valentín Castellano, el mendocino. Ahora le vamos a decir al Tati que va a ver este video, que me va a dar la de Alacio. Ahí está, bueno, mirá, ya llegó el mangazo para el Tati que le llegue a través del video para que le consiga. Bueno, Brian, escúchame. Y bueno, contame la sensación de haberle cortado el pelo a Román, de haber estado con él, le hablaste, pudiste charlar un rato o medio corto. Y no, la verdad que estaba ahí, entré, me hice acomodar todo, la acomodé y yo estaba como re tranqui igual. Se sentó y es como cuando se sentó como que dije, ¿con quién estoy? No lo podía creer porque muchos años atrás siempre como cuando venía a Boca, como que yo quería, intentaba poder cortar la heli y nunca se me dio. Y nada, viste que a veces las cosas cuando se tienen que dar se dan solas. ¿Rodri? ¿Te imagino? Es fuerza la cosa, pero cuando no se dan, no se dan. Sí, a ver, sí, Marianela. Me imagino la presión, ¿no? También que tuvo Brian, porque imaginate si le cortaba mal el pelo a nada más y menos que a Román Riquelme, ¿no? Sí, pero aparte, una cosa, Riquelme siempre ha tenido más o menos el mismo corte. O sea, no se ha destacado mucho por tener grandes cortes. Pero me decía, Marianela, la presión por ahí de que se te vaya un poquito la máquina y cortarle más a Román, justamente. Y en ese momento estaba como re tranqui. ¿Por qué? Porque me dio la seguridad él y me hizo sentir cómodo. Él y la gente que estaba con él me hizo sentir cómodo. Me preguntaba si necesitaba algo, si quería esto, lo otro. Así que yo creo que cuando una persona te hace sentir cómodo, es como que después laburás tranquilo. Claro. Así que nada, le empecé a cortar el pelo. Estaban los chicos que estaban con él ahí, jodiendo. Entonces, le pasé una uno y me dijo no, no. ¿Para la uno qué es esto? No, no, eso es cero. No, le pasé la uno porque me dijo, cortame a lo costado y arriba un poquito más y nada más. Así me dijo. Bien. Así que le corté con la uno, después me dijo no, cortame un poquito más corto, le pasé la cero y cinco y nada. Y entre que le iba cortando, iba charlando, me iba contando cosas. ¿Hubo un bangueo ahí de camiseta o...? No le pedí igual porque en realidad nunca pido. Lo que sí me preguntó, che, ¿va a ir a la cancha? Y le dije, che, no tengo entrada. Y me sacó cinco entradas. Ahí está. Bueno, así que te fuiste con los pibes a la cancha. Me fui con los pibes a la cancha, sí. Perfecto. Bueno, mirá, Marionela, para que vos veas que la barbería, bien futbolera, ¿no? Ahí tenemos a ese Lionel Messi. Increíble. Mirá, ahí atrás tenés lo de la Copa América. Alcanzás a ver ahí atrás. Sí, sí. Está el equipo de la Copa América. No, y aparte que me daban atención, también hay como para tomar algo, una barbería que se ve muy cómoda, ¿no? Sí, sí, está media pelada la heladera, pero sí, sí, está ahí para tomar algo. Lo que pasa es que estamos como en proceso de la habilitación y esas cosas, entonces por eso no tenemos nada. Ah, uuuh, uuuh, casi metemos la pata, María. Claro. Bueno, sigamos con lo nuestro, Rodríguez. Pero bueno, sí, bueno, nada, entonces salió bien. Escuchame, ¿y sos frecuente de cortarle a los jugadores? Bueno, ya nos dijiste que le cortabas a algunos jugadores de Godoy Cruz, pero ¿y de otros equipos también? Y llevo años, obviamente que sí, siempre me sorprendo y hoy en día es como que estoy más relajado. Es como que sí me gusta, sí te sorprende todo, pero obviamente cuando llevas años es como que lo tomás más tranqui. Pero sí te das cuenta cuando realmente la gente te lo dice, como que, che, guau, yo le corté a Riquelme en salir tranquilo. Es como que le hubiera cortado uno más. Claro. Rodríguez. Entiendo que es Riquelme, ¿no? Sí, entiendo que es Riquelme, pero lo tomé como muy tranqui y después cuando la gente te empieza como, es una foto para acá, es como que ahí te das cuenta realmente de lo que pasó. Sí, Marianela. ¿Y Román le hizo alguna publicación a través de sus redes sociales como para difundir un poco a Brian o Brian subió la foto de cortándole el pelo o fue algo totalmente íntimo esta información que se difundió? No, no, mirá, Brian tiene dos grandes fotos en esa publicación. Una que se acaba de sacar conmigo y la otra con Román. Este, no, la que tenés con Román, a ver, mirá, ahí está, mirá, mostrársela a la cámara. A ver si la vemos. Ahí está. Ah, muy bien, excelente, qué bueno, qué bueno. ¿Metió alguna red social, Román, o metiste las tuyas? No, solamente la mía. Pasa que creo que no tiene red social él. Tiene su Instagram, pero sube como cosa de él de su historia. Bueno, podría haber metido alguna, no le costaba nada. Aunque sí me explotó el TikTok, el Instagram, pero me explotó todo. Bueno, y eso habla bien para la barbería. Bueno, che, la última. El futbolista, ¿es de venir a la barbería o es mucho de que vayan a la concentración? Bueno, en los equipos de afuera tengo que ir yo, por tema de tiempo y de seguridad, pero los de Godicru, todos los de Mendoza vienen acá tranquilamente. Vienen acá normal, son uno más. Eso es bueno, porque vienen y entran, se cortan el pelo, sacan fotos con la gente y se van así tranquilos. Perfecto. Bueno, y veo que hacen de todo, porque acá veo uno que se está por ir al espacio. ¿Qué te hiciste, amigo? Los claritos, Rodri. Unos claritos. Unos claritos, unos claritos. Claro. Sí, es de los míos. Yo tuve los claritos, pero Eduardo Mercado no me deja que me vuelva a teñir el pelo. No, Rodri, pero quedan bonitos. Sí, 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 han dicho que no. Escuchame, Rodri, tengo la última pregunta para hacerle a Brian. No se te notan igual las canas, ¿eh? Mirá, hemos estado hablando a lo largo del programa y de lo que va a ir a semana de algunos incrementos, como por ejemplo, bueno, en el día de hoy el GNC, las naftas que aumentaron el fin de semana, las harinas. ¿Qué pasa con la barbería, con todo lo que tiene que ver con los cortes, los claritos? Todo este rubro, ¿ha aumentado también? Me pregunta Marianela, ella siempre muy metida en lo que es la realidad del país y que está muy bien, que, bueno, con toda esta ola de aumentos que hemos tenido en el país, tu rubro, la barbería, la peluquería, ¿ha tenido que aumentar? ¿Has tenido que aumentar por ahí el precio de los cortes? Sí, la verdad que sí, porque nosotros alquilamos y todo va en base a eso, los productos que suben, todo. Hemos tratado de no subir tanto, pero sí hemos subido los precios. Incluso ahora el lunes subimos los precios de vuelta. Bueno, esto no hay que decirlo mucho, pero aparte, porque me imagino que vos todo lo que compras o todos los implementos que tenés, todo lo que es maquinaria también para los chicos, eso es caro, ¿no? Sí, eso se vende todo en dólares. Así que nada, viste cómo va este país. Bueno, empecé a cobrar los cortes en dólar. Me imagino que salir ahora con una foto con Román, Rodri, eso hace que los precios incrementen automáticamente. Claro, ahora que los precios, después de la foto con Román, los precios se tienen que ir a las nubes. No, claro, claro. La gente no me pida una foto porque no me van sacando. No le pidan más. Che, mirá, pará. ¿Podemos girar esta silla un segundo? Mirá lo que sea. Permiso, amigo, ¿eh? ¿Podemos ver el corte que te hace? No, no, acá atrás, acá atrás, la nuca, la nuca. Mirá lo que es este corte en la nuca. Mirá esta obra artesanal, ¿eh? Mirá qué bueno. ¿Cómo me ves con uno de esos, Marianela? Y la verdad que no sé, Rodri, no me expongas al aire. No sé si me animo a decirte que sí. Pero sí, por ejemplo, el otro día te cambiaste el color de la barba, te quedaba bien. La barba sí, te digo. Sí. Podés cambiar de color. Sí, bueno, bueno. Pero es que la barba se me está poniendo cada vez más blanca. Así que, nada. Bueno, le agradecemos. A Brian, dejamos acá a los astronautas que se tomen un café. Están los dos en la... Bueno, y bueno, nada. Gracias y, bueno, éxitos, ¿eh? Lo mejor para lo que viene. Muchas gracias a ustedes y gracias por darme el espacio y por venir. Bueno, ahí está, ¿eh? Y lo pueden venir a conocer ahora y mostrar la foto con Román. Bueno, y esperamos también que difunda la foto, ¿no? Con la gente de TVO Noticias, no solamente con la de Román Riquelme. Sí. No, ya está la foto en las historias. Ah, perfecto. Bueno. A ver, ¿estamos en las historias? ¿La que subí ahora? Claro, mirá, ahí está. Bueno. Perfecto, mirá. Ahí estamos, mirá. Mostrá la cámara, ahí estamos. Para que veas que estamos. Bueno, le deseamos que tenga muchos éxitos a Brian y, bueno, seguramente nos volvemos a ver dentro de un ratito, Rodri. Dale, chau, Marianela.